¡Cantar Pedro Canoero! ¡Canta Romina Ribarola! Mira a su gente, aprieta el puño, dice vamos, ¡canta Romina! ¡Canta el pueblo! ¡Música! ¡Dale! Pedro Canoero Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa, como un duende, sin edad y sin memorias. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. No, no, nos han dado un nivel Nos habían dicho, yo ayer Cuando hicimos el programa del Tigre lo dije Porque había tenido posibilidad de ver Un nivel superlativo en el escenario Que es lo más difícil de conseguir A veces algunos entran acá y se van a barajas Hoy están todos brillando Por suerte para todos los que están viendo Valeria, no, Oscar Antes que nada Mendoza es un honor Para mí estar con ustedes Y estar en este mágico programa Gracias por venir Los quiero a todos mucho Romina Qué fantástica la mágica La magia de la música, ¿no? La magia de la música La magia de encontrar talentos La posibilidad de mejorar la vida De muchos participantes que estén aquí Es realmente mágico Y además es duro hacerlo, ¿no? Porque algunos quedan en el camino En este caso Romina Lo hiciste muy bien Cantaste muy bien Yo podría decirte solamente dos detalles Como verás, las cuatro palancas están verdes O sea que a nadie le molestó demasiado nada Pero como para darte un consejo Quizá el tema de los matices estaría mucho mejor Y además arriesgarte a más Este es un tema que viene con una garra Que viene, viste Galopando 500.000 caballos Entonces yo digo Me parece como que tendrías que haberle puesto Como una impronta más Más power De todas maneras lo hiciste bien Pero un pelito más nos hubiera gustado De todas maneras, bueno De cabeza a la final Como dice Mariano